Y estas son las palabras de Xavi Hernández después de la derrota del Barça en el Clásico, la verdad es que me encanta lo que dice Xavi Hernández y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Así que venga, vamos a empezar a analizar todas sus palabras, dice, hemos dominado, la clave es la efectividad, es una pena, merecíamos mucho más, es injusta la victoria del Real Madrid. Y no podría estar más de acuerdo con Xavi Hernández, creo que el Real Madrid hoy no se merecían ganar y al final si han ganado ha sido por un poco el suerte que al final el Barça bajó un poco su nivel y al Real Madrid lo aprovechó, pero bueno, ya está y hay que aprender de esto. Hemos hecho un paso adelante en el juego, nos ha faltado continuidad al final, es una pena por el resultado. Y estoy totalmente de acuerdo con esto de Xavi Hernández, esto que dice Xavi Hernández, para mí el físico tuvo mucha cuebera hoy, el día de hoy. Para mí el físico, y no me refiero al físico en el sentido de que los jugadores no estén al 100% o que los jugadores estén mal físicamente, me refiero a esa chispa que te da cuando estás fresco y cuando no estás fresco. La realidad es que cuando vas en los cambios a Ancelotti y cuando viene el gol de Bellingham, para mí, uff, ahí es donde hay ese pequeño cambio. Cuando entra Modric y cuando entra José Lu y cuando entra no sé qué otro jugador, creo que fue Camavinga, se nota la diferencia en el Barça. Digo, perdón, en el Real Madrid y el Barça me hubiera gustado que hubiera hecho algún cambio el bueno de Xavi, pero bueno, al final es muy fácil, como se dice siempre, hacer los cambios o opinar una vez que acaba el partido. Pero bueno, ya está y estoy de acuerdo con Xavi Hernández que se hizo un muy buen partido, pero obviamente que a partir del minuto 60 el Barça pega un bajón importante. Esto es largo, perder en casa contra el Madrid no es una satisfacción, estamos frustrados, pero hay que seguir. Pues ya estoy totalmente de acuerdo, obviamente. Ellos nos han apretado, nos hemos tirado para atrás, nos ha costado por cansancio, hay que tener más el balón, más paciencia. ¿Ven? Es lo que dice Xavi Hernández, Xavi Hernández está de acuerdo con el análisis que hacemos. Xavi Hernández también dice, no, es que fue tema físico, fue tema de cansancio. Y estoy de acuerdo con Xavi, al final es que es muy complicado el calendario, los lesionados que tenemos al final no solamente afectan por el tema de calidad de los jugadores, sino por el tema físico. La realidad es que no es lo mismo hacer cambios y que puede entrar Modric, que puede entrar este tipo de jugadores, que al final voltear al banquillo y no tener a estos jugadores y que tus jugadores importantes estén en la grada. Entonces creo que eso también nos faltó muchísimo y nos pasó bastante factura. No le doy ningún consejo a Vinicius, no soy su entrenador, le tengo mucho respeto. Habla acerca de Vinicius y bueno, me gusta que no se mete, que le dé exactamente igual. Gaby ha estado sensacional, es el alma del equipo, lo ha hecho muy bien desde la base, para mí no lo ha hecho muy bien, lo ha hecho excelente. Ha sido para mí el mejor jugador de todo el partido, fue un auténtico escándalo y a mí me encantó todo lo que hizo Gaby. Parando a Vinicius, parando a Bellingham, es verdad que Bellingham te mete dos goles, pero por suerte más que otra cosa. Tenemos que pensar en la Real Sociedad, no viviremos del pasado, hay que recuperar, tenemos que ser más constantes para conseguir títulos. Y cosa que estoy de acuerdo con Xavi Hernández, si viene un partido muy complicado contra la Real Sociedad, el Barça al final, si quiere ganar ese partido contra la Real va a tener que hacer mucho más. El partido contra la Real es el próximo fin de semana, entonces por lo menos tendremos un poco de días para descansar. Pero bueno, ya está, al final cabeza arriba, lo más importante es poder seguir luchando y pues de ningún modo, así es esto. Fermín es jugador del primer equipo y lo será muchos años más, lo ha demostrado. Hoy para mí Fermín hace un auténtico partidazo, para mí Fermín lo hace muy bien. Creo que es verdad que a partir de minuto 60 o 70 se cansa Fermín y vemos un Barça diferente, pero ya está. Para mí me ha encantado lo que hemos visto hoy de Fermín. Quedo una eternidad, hay que seguir, hoy hacemos un paso adelante en el juego. Cosa que estoy totalmente de acuerdo con Xavi Hernández. Para mí el Barça juega muy bien, para mí el Barça hace un cambio totalmente en el esquema y para mí el Barça ha jugado muy bien el día de hoy. Estoy frustrado, enfadado, cabreado, es injusto lo visto en el campo y el resultado. Entonces, a ver, estoy de acuerdo con las palabras de Xavi Hernández. La verdad es que la realidad es esa. La realidad es que el Barça tuvo para ganar el partido. La realidad es que el Barça tuvo para ser mejor que el rival. Tuvimos seguramente en el primer tiempo esa ocasión de Fermín, que a lo mejor era un poco más clara. Pero bueno, ya está. De estas cosas se aprende. La realidad es que para mí los lesionados pesaron muchísimo. Como les digo, no solamente por la calidad de los lesionados, no solamente por la calidad de Franky Young, no solamente por la calidad de Pedri, sino por el cansancio que tenían los jugadores. Porque imagínense este escenario, vamos a suponer que vas ganando el partido 1-0 y de repente ves que el equipo se empieza a cansar. No es lo mismo voltear a ver la cancha, la grada y ver que tienes a Gaby, que tienes a... bueno, no Gaby, Gaby sería titular. Pero que tienes a, yo qué sé, a Fermín, que tienes a Rafinha, que tienes a la miña mal. Entonces ya te da una sensación diferente en el momento de los cambios. La realidad es que a día de hoy los suplentes, por llamarlo de alguna manera, estaban jugando. Entonces tú volteabas a ver la banca y había muchos jugadores que todavía les falta mucho camino. Entonces ya está, al final es lo que es Xavi Hernández. Creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice Xavi Hernández. Lo que dice es muy textual y estoy de acuerdo con el análisis que hace. El Barça es mejor los primeros 60 minutos y a partir del minuto 60 se nota un cansancio en el Barça. No hacemos la presión tan alta como deberíamos. Y creo que el equipo se repliega además por eso, simplemente por el cansancio que teníamos. Pero bueno, ya está. Al final los partidos duran 90 minutos y el Barça no fue capaz de hacer esto. No pasa nada. No quiero de verdad matar a nadie. Creo que el Barça lo que tiene que hacer es pensar en el partido contra la Real Sociedad, pensar en el próximo partido. Son una diferencia de cuatro puntos y aunque ya lo platicamos en otro video, hay que recordar que la temporada pasada perdimos por 3-1 el primer partido en el mes de octubre y al final acabamos ganando la liga con muchas jornadas de anticipación. Entonces paciencia, tranquilidad. Queda muchísima liga. Yo no creo que el Real Madrid pueda aguantar este nivel. Yo creo que el Real Madrid le va a costar muchísimo trabajo y a partir de ahí para mí, les voy a ser sincero, el partido de hoy más que ganarlo el Real Madrid para mí lo pierde el Barça. Entonces con esta sensación me voy que ellos que sigan festejando entiendo que se vayan a poner muy contentos, entiendo que vayan a festejar muy bien, cosa que me parece perfecta, no tengo ningún problema. Nosotros como culés toco a reflexionar, toco a saber qué fue lo que pasó y por qué el Barça no pudo y no fue capaz de ganar el partido. Hay mucha gente que te dice ¿Por qué el Barça se tiró para atrás? Bueno, la realidad es que creo que el cansancio tenía muchas cosas que ver. La realidad es que los jugadores ya no tenían la misma energía para seguir presionando alto y por eso los jugadores dieron un paso para atrás, cosa que bueno, ya está. Es lo que es, no pasa absolutamente nada. Cabeza en alta, somos culés, acabaremos ganando esta liga y solamente es cuestión de que el Barça y que los jugadores tengamos nuestros jugadores lesionados de regreso. Pero bueno gente, ustedes dejan en los comentarios qué les parece. ¿Les gustó o no les gustó el partido? Dejan en los comentarios, ya saben que siempre, siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.